¿Quién ha tenido algún problema con alguien últimamente? Pero si Margarita es un pedazo de pan, si no ha hecho mal a nadie en su vida, ¿qué enemigos va a tener? ¡Aquí, por favor, piensa! Piensa por lo que más quieras. Cualquier detalle puede ser importante. Esto se va a aclarar. Todo el mundo conoce a Margarita y no es ninguna bruja. Lo siento, Gonzalo. No sabía que estaba el crío. No te preocupes. Ve a la calle y pregunta a todo el mundo si sabe algo. ¡Cipri! Casa por casa se hace falta. Aguila Rojo no va a dejar que queme la tía, ¿verdad, padre? No, hijo. Pero si la rescata será una prófuga de la justicia. Tendrá que huir de la villa. ¿Y no podrá volver a casa? Si la hiciera, volvería a acogerla. Pero... pero puede vivir en un pueblo a las afueras. No, no. No. Estará toda la vida huyendo. No por adelante perseguirla. Tengo que encontrar al que la acusó. Tú quédate aquí. No te muevas. Padre, ¿dónde vas? A ver a tu tía. Quizás sepa algo que se nos ha pasado por alto. No te van a dejar verla. Está condenada, padre. La veré.